¡Gracias! ¡Ah! ¡Ahí tienes! ¡Ey! ¡Mira lo que encontré! ¡Aquí vamos! ¿Qué pasó? ¿Está trabada? ¡Ah! ¡Está atascada! ¿Sabes qué? Creo que está trabada desde el otro lado. Bien, intentaré encontrar otro pueblo. Y destrabarla. Buena idea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Todos esos años en el circo están dando sus frutos! ¡Ah! ¡Muy gracioso! ¡Puedo venir del circo, pero tú eres la que está tras las recas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! ¿Tuviste suerte con esa puerta? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¿Por qué no te portas como un caballero? ¡Y abres esta puerta! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Creo que puedo lograrlo ¡Perfecto! Nada mal para... la del año pasado Estabas esperando usar esa frase ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Así que tenemos que movernos rápido Voy a bajar hasta allí, solo ¡Nay! Espera, espera, escucha Nunca lo haces Mientras, irás hasta allí Y conseguirás una de esas hermosas 4x4 4x4 Tú estarás al volante Yo me infiltraré Tomaré a Chloe Y vendrás a buscarnos Con el vehículo de fuga Con el vehículo de fuga Sí, entendido ¿Entendido? Entendido ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡Wow! Sí Bien, ten cuidado Muy bien Te veré cuando Bueno, cuando te vea Ahí ya baja por el camino más fácil Amo el olor de las playas de maniobras a la mañana Ahí es seguro Sí, te vergúñe No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Tiene que haber una salida. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Cuidado!